Según acuerdo tomado en la Junta de la Escuela Universitaria de Informática, celebrada el 27 de junio de 2012, sesión 148, se nombra a don José María Alonso embajador de la Escuela Universitaria de Informática. Les voy a leer una breve reseña profesional de José María Alonso. Chema Alonso, conocido como el maligno, es uno de los referentes en seguridad informática y hacking a nivel mundial. Ingeniero Informático de Sistemas por la Universidad Politécnica de Madrid e Ingeniero Informático y Máster en Sistemas de Información por la Universidad Rey Juan Carlos, ha sido premiado como Most Valuable Professional en Enterprise Security por Microsoft durante seis años. Es miembro fundador de la empresa Informática 64, donde trabaja como consultor e investigador de seguridad desde hace 12 años. De su trabajo en Informática 64 han salido herramientas populares en la seguridad informática, como FOCA, Metasil Protector o la reciente Forensic FOCA. Recoge el mundo participando en conferencias de seguridad de renombre internacional como DEFCOM, Black Hat, SMUKUN y TURKUN, donde ha dado más de 20 conferencias. También ha sido invitado por Yahoo para las Jornadas de Seguridad en San Francisco. Famoso por su gorro a rayas, Chema Alonso ha publicado más de 50 artículos en congresos académicos y revistas técnicas, siempre sobre seguridad informática. Y es coautor de tres libros de seguridad informática. Escribe a diario su blog, Un informático en el lado del mal, tocando temas de actualidad, hacking y seguridad. Además, es colaborador y mentor en Guaira, director del Máster de Seguridad de la Universidad Europea de Madrid y profesor del Máster de Seguridad de la Universidad Oberta de Cataluña. Ahora tiene la palabra José María Alonso. Hola. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero de todo, tengo que decir que estoy muy nervioso. Es la primera vez que doy una conferencia donde no tengo un ordenador delante y esto es algo un poco extraño, no puedo hacer demostraciones y me encuentro como pez fuera del agua. De hecho, me habían dicho que no iba a tener que dar un discurso, así que no he preparado ningún discurso. Y luego, cuando he visto que todo el mundo ha traído cosas, pues he robado un bolígrafo, no te preocupes, tengo aquí tu boli, no tengo. Y he hecho un discurso en una servilleta, que aquí lo tengo, rápidamente. Así que espero que el rector sea capaz de perdonarme por no acordarme de la introducción tan bonita que hay que hacer de saludos. Pero doy las gracias a todos. Gracias. Como no sabía que me iba a tocar, me he traído, sí que es cierto que me he traído una chuleta, porque me he traído algo que a vosotros os suena, que son las notas. Aquí están. De hecho, cuando estaba escuchando a Miguel Ángel y hablaba de las neveras, no puedo olvidar jamás la primera vez que hice un examen en las neveras, el frío que hacía, cargado con un montón de libros y un montón de apuntes que al final no servían para nada porque el examen era mucho más complicado. Y os he traído las notas porque a veces parece que cuando estás subido en un escenario, pues crees más listo que los demás o sabes muchas más cosas. Y tengo aquí mis notas para que las veáis. Os voy a leer solo algunas, otras me da un poco de vergüenza, pero os voy a leer algunas. Por ejemplo, Fundamentos físicos de la informática, 5.0. A mí lo del campo magnético y eléctrico, esto de igualarlos para que el electrón fuera recto, nunca se me dio bien. Algunos de ellos que tengo aquí, muy divertidos. Lengua inglesa, 5.0. Estadística, 5.7 en tercera convocatoria. ¿Qué pasa? ¿Aprobasteis todos a la primera? Bueno, podría seguir. 5.7, 5.6, 7.8, 6.5, 8.5, 7.7, 5.8, 6.0. Bueno, al final un estudiante normal de la escuela que se lo pasó muy bien y que estuve aquí. Hay algo que no me olvido nunca, jamás, que es el número que tenía en los sistemas Unix, el P0344. Yo creo que todos tenéis vuestras letras todavía y vuestro número. El P0344 y siempre me acuerdo de él. Es algo de lo que jamás me he olvidado de la universidad. Es del año 1993, si alguien se está preguntando de qué año es eso. 1993, el siglo pasado. La historia es que de todo este tiempo que estuve aquí, aunque saqué un 5, saqué un 5.7, aprobé, pasé las prácticas. También tuve que pedir ayuda para que me ayudaran en algunas prácticas, como muchos de vosotros. Pues luego me enfrenté con el mundo profesional y lo que realmente me vino bien no fue los exámenes que saqué, ¿no? Sino todo lo que aprendí en las asignaturas y de lo que no me examiné y todo lo que me metieron los profesores y que me gustó. De hecho, saqué 5.7 en bases de datos y los primeros años de mi vida profesional me dedicaba a hacer tuning de oracles sobre HP UX, cosas que tiene la vida, ¿no? De hecho, hoy en día me dedico a temas de hacking y seguridad informática y la única asignatura que no está en mis notas es seguridad informática. Porque era de libre elección y yo en aquel momento fui libre para elegir otra cosa y elegí otra asignatura. El caso es que, a pesar de que cuando empecé a trabajar me fue muy bien y en Informática 64 nos fue muy bien con la empresa, hicimos un montón de cosas, siempre tuve la necesidad de volver a la universidad y volví a la universidad años después. Pues ha leído mi currículo y yo soy ingeniero informático por la Rey Juan Carlos, pero la diferencia de años entre mi título de ingeniero técnico y mi título de ingeniero informático es de 8 o 10 años de diferencia. Porque volví ya con 30 años a estudiar. Sí, no tengo 25 años. Volví ya con 30 años a estudiar en la universidad, a terminar mis estudios, etc. Y todavía estoy en la universidad porque sigo trabajando en, aparte de que me dedico, soy profesor en muchas de ellas, estoy haciendo mi doctorado a ver si lo leo. El caso es que lo de volver a la universidad fue una necesidad y mirando hacia atrás en mi vida profesional, el volver a la universidad es lo que mejor me ha venido en el mundo profesional. He visto como, por desgracia, casi todos mis amigos han tenido que emigrar, no hace falta que os diga cómo están las cosas, pues yo tengo un montón de amigos que gracias a que existen las redes sociales puedo mantener contacto con ellos, pero que están en Alemania, en Estados Unidos, están en Londres, están trabajando en Yahoo, en Google, en Microsoft, en el Banco Central Europeo, en el CERN, etc. Pero me quedan muy poquitos por aquí, no penséis que son pocos los que están emigrando en el mundo tecnológico. Y la diferencia es muy sencilla, no sé cuáles son las expectativas económicas que tenéis, pero yo siempre cuento la historia de uno de mis becarios que me pidieron una persona de becario para el Banco Central Europeo y le cogieron a él y le llamamos desde entonces Odín 110 porque le pagaban 110.000 euros de becario en el Banco Central Europeo. Por supuesto, sus padres me quieren, me adoran, cada vez que me ven, me dan besos y demás. Además, aparte de eso, he tenido la suerte de quedarme aquí, de trabajar, he entrado a trabajar y estoy colaborando de asesor en una empresa que es Telefónica y he tenido la suerte de estar en un programa muy bonito que se llama Talentum, donde nuestro objetivo es volver a la universidad y llevarnos a hacer proyectos, a trabajar a jóvenes universitarios sin que tengan que salir de España y que puedan hacer tecnología aquí en Madrid. Y de nuevo me ha tocado volver a la universidad, estar con ellos, etc. Y hoy me toca volver a la universidad y no sé por qué, porque esto de ser embajador suena así como un poco extraño. Además, yo con la de veces que no he ido a clase por jugar al mus en la cafetería, jamás me lo podría decir. Pero sí es cierto que siempre me he sentido muy orgulloso de los años que he pasado aquí en la escuela. He aprendido muchas cosas, no solo lo que he sacado en los exámenes. Me llevo mis algoritmos de Merman, mis sistemas de colas, mis sistemas de recursividad, que es cierto que el problema de la recursividad es que primero hay que aprender recursividad. Y todas esas cosas me las he ido encontrando en el mundo profesional. Al final, todo eso que la gente dice, no, es que no sirve de nada lo que encuentras, lo que estudias en la universidad, es mentira. Y cuando llegas a un nivel profesional alto, la gente que marca la diferencia es aquella que sabe hacer un algoritmo de ordenación en el Oguene y no el resto de la gente. Así que, os deseo mucha suerte. No sé lo que os tocará vivir, pero vividlo con pasión, porque el futuro está por hackear. Así que, mucha suerte. Gracias.